Airbus anuncia el final de una era. En 2021 dejará de fabricar su gigante A380 por falta de pedidos. El consorcio aeronáutico europeo ha tomado esta decisión después de que su principal cliente, la aerolínea Emirates, haya modificado parte de sus encargos cambiando el A380 por otros modelos. Creo que lo que estamos viendo aquí es el final de los grandes aviones de cuatro motores, eso es lo que es. Ha habido especulaciones durante años de que llegamos 10 años demasiado pronto con el A380, pero creo que queda claro que probablemente llegamos al menos 10 años tarde. El avión de pasajeros más grande del mundo nació en 2007. Con capacidad para más de 500 pasajeros, su objetivo era responder a la saturación de los aeropuertos de las grandes metrópolis mundiales. La reducción de su producción y su desaparición en 2021 va a afectar a entre 3.000 y 3.500 empleos.